sean bienvenidos a este tercer día del retiro maría modelo de fe para comenzar nos ponemos en las manos de nuestro señor a través de maría mediante la oración señora del silencio la vamos a rezar desde el inicio hasta inefablemente evocadora madre del silencio y de la humildad tú vives perdida y encontrada en el mar sin fondo del misterio del señor eres disponibilidad y receptividad eres fecundidad y plenitud eres atención y solicitud por los hermanos estás vestida de fortaleza en ti resplandecen la madurez humana y la elegancia espiritual eres señora de ti misma antes de ser señora nuestra no existe dispersión en ti en un acto simple y total tu alma toda inmóvil está paralizada e identificada con el señor estás dentro de dios y dios dentro de ti el misterio total te envuelve y te penetra te posee ocupa e integra todo tu ser parece que todo quedó paralizado en ti todo se identificó contigo el tiempo el espacio la palabra la música el silencio la mujer dios todo quedó asumido en ti y divinizado jamás se vio estampa humana de tanta dulzura ni se volverá a ver en la tierra mujer tan inefablemente evocadora